¡Woo-Woo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Hola, soy Johnny De Luloo Kids Escuchemos juntos Otra canción Pinpon Pinpon es un muñeco De trapo y de cartón Le limpio su carita Con agua y con jabón Le peino bien su pelo Con un cepillo azul Y aunque le dé tirones Él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita Y sabe bien comer De postre le regalo Galletas de papel Y cuando el día acaba Es hora de dormir Un beso hasta mañana La luna va a salir Seremos muy amigos Por siempre mi pinpon Aunque seas un muñeco De trapo y de cartón Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadita me quedé Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadito me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata Comeremos ensalada Lo que comen los señores Naranjitas y limones A chupé, a chupé Sentadito me quedé Síga Lú, síga Lú, síga Lú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 Zígalú, Zígalú Uh, 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 Zígalú, Zígalú Levanta las cejas como una rana Muévete despacio como un astronauta Uh, 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 Zígalú, Zígalú Punta de los pies como las girafas, salto de ranería que cajadas Uh, 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 Zígalo Uh, 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 Zígalo Uh, 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 Zígalo, Zígalo Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van las ruedas del autobús Girando van por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad Los limpios parabrisas hacen suiz-suiz-suiz Suiz-suiz-suiz, suiz-suiz-suiz Los limpios parabrisas hacen suiz-suiz-suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace pip-pip-pip Pip-pip-pip-pip-pip-pip La bocina del autobús hace pip-pip-pip Por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guá 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 El bebé en el autobús llora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace El papá en el autobús hace Por la ciudad La mamá en el autobús dice Yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice Yo te amo por la ciudad Aranzanzan, aranzanzan Guli, 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 ranzanzan Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del ranzanzan Vamos a jugar y disfrutar Aranzanzan, aranzanzan Guli, 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 ranzanzan Aranzanzan, aranzanzan Guli, 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 ranzanzan Aranzanzan, aranzanzan Arafik, arafik Guli, 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 ranzanzan Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aranzanzan, aranzanzan Guli, 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 ranzanzan Aranzanzan, aranzanzan Guli, 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 ranzanzan Arafik, arafik Guli, 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 ranzanzan Arafik, arafik Guli, 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 ranzanzan Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aranzanzan, aranzanzan Guli, 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 ranzanzan Y vamos a ir todavía un poco más rápido Aranzanzan, aranzanzan Guli, 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 ranzanzan Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Arafik, arafik, guli, 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 ramsamsam Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj La una tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las dos tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las tres tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc, el ratón subió al reloj Las cuatro tocó y luego bajó Jicoriticoritoc Jicoriticoritoc Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos ¡Y una! Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, hola, bienvenido Ten cuidado Mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego mi vecino Ya me voy muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel 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 Muy feliz con mi muñeca, vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papa, bananas, compraré también Para mama, limones, choclos, frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! ¡Piñata! 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 No, que la rompa Jaimito, no, que la rompa Juanita, sí Mamita, mamita, yo voy a llorar Si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, ven dame los ojos Que yo quiero ser, quien rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo ¿Quién rompa Felipe? No ¿Quién rompa Sarita? No Que la rompa Jaimito, no Que la rompa Juanita, sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un paro Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar En la cama nada de saltar Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Peluquero, peluquero, corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero, sepa usted Mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz ¡Suscríbete! 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 Se voló Canasta, canastita Verde y amarilla Un pajarito la encontró Y a su amiguito la llevó Canasta, canastita Verde y amarilla Su amiguito respondió Y su carta también voló Canasta, canastita Canastita, canastita Verde y amarilla La cartita se voló Y en mi canasta aterrizó Por la bahía ¿Dónde crecen sandías? A mi hogar No me atrevo a ir ¿Por qué si voy? Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un oso reparando sillas? Por la bahía Por la bahía Dónde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía No me atrevo a ir No me atrevo a ir No me atrevo a ir Si me gusta 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 ¿Te sientes feliz? Si ¡Estoy feliz! ¡Feliz! Te gusta cuando te caes No me gusta No me gusta Te gustan las brujas No me gustan No me gustan ¿Estas asustado? Si, estoy asustado Se ha roto tu juguete Si se rompió Si se rompió Se ha caído el helado Si se cayó Si se cayó Si se cayó ¿Te sientes triste? Si, estoy triste Te gusta jugar Si me gusta Si me gusta Si me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si Si le pides bien A mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ella te deja? Claro que sí Claro que sí ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! 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 saltos y ladridos a las ranas asustó Clack clack, tiririri clack ¡Ski de marín, cadín, cadín! ¡Ski de marín, cadín! ¡Te quiero a ti! ¡Ski de marín, cadín, cadín! ¡Ski de marín, cadín! ¡Te quiero a ti! ¡Te quiero en las mañanas y en el atardecer! ¡Te quiero por las noches con la luna también! ¡Ski de marín, cadín, cadín! ¡Ski de marín, cadín! ¡Te quiero a ti! ¡Ski de marín, cadín, cadín! ¡Ski de marín, cadín! ¡Te quiero a ti! ¡Ski de marín, cadín, cadín! ¡Ski de marín, cadín! ¡Te quiero a ti! Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches, por la luna también Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín Te quiero a ti Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos, tú también 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 La insigüince araña subió la cana lenta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüince araña otra vez subió La insigüince araña subió la cana lenta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüince araña otra vez subió La insigüince araña subió la cana lenta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüince araña otra vez subió Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río El oso fue hasta el río, a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera El oso fue a la pradera, a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera El otro lado de la pradera, es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito, y se hicieron amigos Se encontró otrocito Y se hicieron amigos Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum Pum chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mi Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Soy una teterita pequeña y fuerte Soy una teterita pequeña y fuerte Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calienta silbaré Piérteme un poquito y vacíame Johnny Johnny, Johnny, Johnny ¿Estás comiendo azúcar? No, baja, jaja ¿Estás mintiendo? No, bajo, jaja Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny, sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El tiene a todo el mundo En sus manos Tiene a todo el mundo En sus manos Tiene a todo el mundo En sus manos Todo el mundo En sus manos El tiene al viento y la lluvia En sus manos Tiene al viento y la lluvia En sus manos Tiene al viento y la lluvia En sus manos Todo el mundo En sus manos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El tiene tantas cosas buenas En sus manos Tiene tantas cosas buenas En sus manos Tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermano, a su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano, a su lado todo el mundo, en sus manos Él tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana, a su lado todo el mundo, en sus manos Él tiene a todos juntos, a su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo, en sus manos Ovejita negra tienes lana hoy, sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama, y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tienes lana hoy, sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama, y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tienes lana hoy, sí señor, tres bolsas tengo yo Iquiriquiqui, ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Iquiriquiqui, bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Iquiriquiqui, el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Iquiriquiqui, nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Iquiriquiqui, la lana hoy, sí señor, tres bolsas tengo yo Iquiriquiqui, la lana hoy, sí señor, tres bolsas cinco Y flores de mar y amor Con campanitas de color Y flores de mar y amor De y media empecinada Como tu jardín creció Con campanitas de color Y flores de mar y amor Con campanitas de color Y flores de mar y amor Y flores de mar y amor Mi pequeña abeja Todo el día trabajando El polen recolectando Bu, 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 mi pequeña abeja Bu, 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 mi pequeña abeja Bu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado Llenas de miel tu tarro Bu, 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 mi pequeña abeja Bu, 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 mi pequeña abeja Bu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado Abejitas trabajando Bu, 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 mi pequeña abeja Bu, 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 mi pequeña abeja Bu, 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 mi pequeña abeja Su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento Llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera Con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo En su pequeño poni Con una pluma en su sombrero Y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento Baila con amigos Juegos, música en el pueblo Que es muy divertido Yankee Doodle muy contento Yankee Doodle muy contento Baila con amigos Juegos, música en el pueblo Que es muy divertido Juegos, música en el pueblo Rema, 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 rema en tu barca Alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz Muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca Alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz Muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca Alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema, rema, rema en tu barca Alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barca Rema, rema en tu barca Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y dos ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Tres ranitas al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó Al sol Al sol Al sol Una ranita al sol Sobre un tronco navega Y comen bichitos que por ahí pasan Al agua salió Al agua saltó Le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol ¡Vámonos! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió el menique derecho? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve, diez 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 Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos Hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Polipus el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Para almorzar Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer Los pollitos dicen pio 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 Cuando tienen hambre Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen pio 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 Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Dame lombricitas La vaca Lola 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 Tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu Y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu Uh, uh, uh Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó 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 Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua 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 Y a todos sus patitos vio regresar Do you, do you do, don't you Do you, do you, do't talk Do you, do you, do, don't you Do you, do, do't you Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió, mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete, mi bella dama Un pajarito, ¿qué pasó? Una torre se robó, mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, descansando en la noche Duerme bien mi bebé, descansando en la noche